Buenos días, bienvenidos a todos los representantes de los medios. Para cubrir esta parte de prensa, lo motivo es dar cuenta de las principales propuestas que se aprobaron en el día de ayer en la primera junta de gobierno de la nueva corporación. En el día de ayer hubo una serie de propuestas, en un pleno bastante burocrático, en las que en la primera parte se aprobaron una serie de concesiones, sobre todo relacionadas con tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad. Se aprobaron una nueva tarjeta, unas renovaciones y la creación de un par de zonas reservadas para el estacionamiento. El punto de más relevancia es que a propuesta de la Concejal de Fiestas se aprobó la celebración de las fiestas de monos y cristianos en el año 2019, así como el programa oficial de los actos de estas fiestas de monos y cristianos, que se aprobó por medio de la Junta Central. Programas con los que se reforben las novedores que están siendo otras, aunque son ya conocidas por toda la Unión Pública, han sido tratadas en otras áreas de prensa. Las incidencias que hay este año, al estar las diferentes actitudes en Villena, respecto a la romería, los traslados previos que tienen que haber de Santa María a Santiago, luego la romería que se celebra la propiedad de Urbano y después el día de la despedida de la Virgen, y recoger el programa, obviamente, la modificación de la embajada, que pasa por la mañana, el día 6, el desfile de la esperanza, el día 7 a las 5 y media, y el adelantar la trabajada a las 8 de la tarde. Un detalle es que me imagino que próximamente, y conforme se acerquen las fiestas, por el senado mismo de más desarrollo, tanto por la propia concejal de fiestas como por los representantes de la Junta de la Virgen, respecto a los motivos, a los arancados religiosos, y la Junta Central de Fiestas. También he de destacar que, después de la tramitación, se aprobó adjudicado un contrato de ordenas ideológicas de mejora de la iluminación y la eficiencia energética del casco externo de Villena, el contrato que se está comunicado dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integral de Villena, y que está cofinanciado el 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo que hay, de crecimiento sostenible 2014-2019, o sea, con 12% y el 50% por el Ayuntamiento de Villena. Se adjudicó a la mercantil el valor de infraestructura S.M., conforme con la propuesta que nos hace la mesa de contratación, y se adjudicó por un total de 679.034,24 euros de coste masiva, lo que corresponde a un total de 83.531,43 euros. Después de, tras esta adjudicación, una vez que se abran los correspondientes trámites administrativos, de presentar fianza y cierto argumento que procede, el plazo se confirma de la adjudicación y el plazo de distribución de la obra es de cuatro meses, con lo que esperamos que justo para el fin de año o para el primero del año que viene, estén cambiadas, de una denominación de parte del campo antiguo, corrando la bombilla, si ven. Y poco más, un poco más dependiente de la vida urbanística y alguna licencia de obra. Ya, si queréis, por mi parte, no hay temas de pata, pero yo digo que es una junta de gobierno bastante burocrática, en la que todos aprobamos con una guinera de los siete representantes, de los cuatro partidos que la integramos, y bueno, con esa en la guinera estuvo bastante bien. Si queréis, si queréis alguna pregunta. Dicho que son realmente parte de la bombilla del caso. Te he dicho parte porque no entiendo si es todo parte del proyecto, no lo conozco, entonces, esta miradora propuesta llegó bastante bien. Pero con el 33.000 euros, se lo confirmo, se lo confirmo con un país. ¿A lo de todo lo que diga? Ahí necesitamos, no lo tengo, pero no lo tengo. Como que le dicen, se va a hacer cargo, además, yo reempezo a trabajar ahí, porque os lo confirme ella. No, también como novedad, otra persona que se incorpora a la realidad de hoy es el intervento municipal. O sea, que por fin se ha incorporado hoy y el interventor ya se ha puesto a trabajar. Porque yo ya tengo una reunión con la administración electrónica. Y ahora, para que hayan un raro del interventor, el hecho de que ya esté el interventor municipal, ¿qué se va a poder oficializar? ¿Qué es lo que se va a poder poner en marcha? ¿Qué anteriormente existió con su ausencia? No se puede. Yo la experiencia que tengo hasta dos semanas, es que si no firmo el interventor no se puede autorizar el movimiento del miedo. Entonces, teníamos varias plazas de personas del ayuntamiento con bolsa de trabajo, que sí que bolsa de trabajo, que sí que se dijo se tiene disponibilidad económica, pero no se podía hacer desde el momento hasta que no se fiscalice el gasto y por parte de la intervención que se autorice, que son tareas de interventor, que se pondrá en ello. En los próximos viernes me lo meto yo en su página, pero sí que hemos marcado, yo sí que he informado de que el tema personal es una de las prioridades, por eso, porque tenemos gente a la que se puede llamar, y cuando tenemos puestos a procurir, tenemos dinero, hagámoslo y que no falte disponibilidad. Tenemos con él también previsto que le queremos dar un empujón a la tonalización de los presupuestos, a ver si pudieron presentar los presupuestos antes del fin de año. Y bueno, a nivel técnico, un sitio de los técnicos me dijeron que tiene que cerrar la venta de las cuentas de gasto, de ayuntamiento, que eso son temas contandes que en los que yo tampoco tengo mayor... Pero vamos, el interventor para eso, para subvenciones, para cualquier cosa. ¿Qué plazas? Eso tendría que... Pero no, pero a ver, está pendiente, básicamente son plazas de conserter para hacer sustituciones de vacaciones, tenemos plazas de limpiadora, porque hay una baja y hay vacaciones, tenemos choferes de la recogida de residuos urbanos, hay una serie y hay alguna más que no te puedo... por no dejarme equivocarme, pero sí que hay una serie de plazas que están iniciando el trámite a la espera de un visto bueno, y esperamos a ver si, como estamos amantes, a ver si esta semana lo cubriéramos y empezara a trabajar la gente. La incorporación del nuevo interventor, os comentabas, el 9 de julio. Hoy, hoy. ¡Ah, hoy! ¿Cómo lo entienden así? Tomó, vamos, no lo nombraron ayer y ha tomado posesión hoy. Y bueno, yo vengo de una reunión ayer para ver el tema de la administración electrónica que ya estaba ejerciéndola como tal. ¿Y de la persona que se ha incorporado a Casio Estorio? A ver, Casio Estorio, que es sensación. A ver, aquí una persona de confianza. Y si le digo el nombre de la persona que va a equivocar, que es lo que dice. A la sensación de todo. A ver, a ver, la forma, el nombre de, no sé, en María, lo que no sé, en María Rosario, en María Rosario, en María Rosario, en... ¿Bajado? ¿No? ¿Bajado? Sí, ¿bajado? Sí, va a estar en el caso urbano, en el caso histórico. Bueno, tema de los siglos si se alcanza y la relación de riesgos en la medida de lo posible. Que eso pueda ser desempeñado en el caso urbano. Pero la Concejalía de Cajo Histórico no existe como tal en esta legislatura, ¿no? La Concejalía de Cajo Histórico no. Se cambió por dinamización de... ¿De la organización? ¿De la organización? Sí, dinamización municipal, local, 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 local. Lo que pasa es que el plan especial del casco histórico que está aprobado por Pleno obliga a caer de una persona responsable del casco histórico. Es una de las previsiones que de forma no conocíamos, pero cuando entra dentro deja... Entonces hemos tenido que ajustar un poco los datos de confianza y, a lo mejor, sobrecargar a la persona. ¿Por qué? ¿De cuánto ha puesto de confianza ahí con él? El Ayuntamiento, por disposición en Celanes, solo en el tiempo de tener siete cargos de persona eventual, cargo de la persona de confianza. ¿Y si han nombrado ya todos? Bueno, creo que no. Creo que no, creo que no por cinco. Pues menos, que si no, pero yo se va a ser una secretaria del Alcán, secretario del Grupo Verde, secretario del PSOE, un coordinador también del PSOE. Se ha nombrado a Constantino, cultivar el laboratorio del urbanismo y en el A, la única persona amarilla. Y el OREFIC en todo, si puedes saber. Maximiliano Ramiro Zamora Lavaldón. ¿Tú? ¿Cómo? Maximiliano Ramiro Zamora Lavaldón. Gabaldón. Gabaldón. Gabaldón, es que no lo querías.